Entonces el piano entra en cámara lenta Pareja discutiendo ya en el vano de la puerta Diciendo que pidiéndole algo que no va a pasar Porque la realidad supera la ficción Y estamos perdidos, en el no te olvido En el ya te escribo, en el ahorro pa' después Y ahora no vivo, el es tan nocivo Pero sos mío, dice ella O al menos suyos eran los ojos del que la vieron bella Y son un imbécil, dos caras de culo Lágrimas a río y una vez más Un lastigo Que botellas van, que se los vienen Ella dice que es lo que haría si acá hubiera un nene Que una vez más entre las discusiones Piensan, te odio por no poder moldearte Puedo buscar razón en lo que hay en el corazón Y es mierda Si te amo y tengo que cambiarte Y no se vilumbra ningún cambio cerca Están hartos de quererse Y piensan Hoy me miras a los ojos como si fuera primera vez Hoy respirando ese enojo como si fuera primera vez Hoy me miras a los ojos como si fuera primera vez Hoy paso ya a verte rojo como si fuera la última vez Puta que hay amores miserables O que miserables también amamos Si explotan volcanes y soplan tornados solo por llegar Un rato más tarde de lo que queramos Solo por no estar el 100% de tiempo disponibles Si no te miento lo siento imposible No me rompas más los huevos dice él Y era previsible Si la hiel sale del hígado hasta la piel Y se transforma en un arma de alto calibre Hasta querer otra vez romper su promesa de ser fiel El amor te hace libre Hay yo dorno Con la cita lo capto y yo lo guiono Es más fácil ser espectador en esto Te quiero pero ya no quiero esto Es lo que no se dicen Hace tiempo que no son honestos Entonces el plano sale por la ventana Afuera nubes grises y todo igual Y otra vez otro día más y todo igual Como si la trama volviera Hay historias sin finales Felices y otras como esta sin final La casa se ve de afuera Saben que no se quieren separar Pero de cualquier manera se dicen Hoy me miras a los ojos Como si fuera primera vez Hoy respiras mis enojos Como si fuera primera vez Hoy me miras a los ojos Como si fuera primera vez Hoy paso esta vez a rojo Como si fuera la última vez Hoy me miras a los ojos No, 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 no